Ejército TV, todo por la patria. Con el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar de nuestra población, y atendiendo los fallos de la Corte Internacional de Justicia de 2007 y 2012, y el Tratado de Límites, firmado entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe, y aguas afuera del Golfo de Fonseca el 27 de octubre de 2021, en el periodo del 1 al 12 de diciembre de 2021, el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutaron las operaciones Soberanía Caribe Norte y Soberanía Pacífico Norte, acciones en las que se han empleado importantes componentes de fuerzas y medios en ejercicio pleno de soberanía en nuestros espacios marítimos, evitando con ello la incidencia de actividades ilícitas transnacionales. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.